De hecho, esta casa tiene, abajo tiene unos túneles que van al expiatorio, a la catedral. Están conectados, nada más que ya están cerrados, por seguridad. La ciudad de León alberga una construcción derruida, pero cargada de historia. Se trata de la Casona en la Calzada de los Héroes. El edificio, ubicado en un estacionamiento público, guarda oscuras leyendas. Como la pueden ver, pues ya es una casa vieja, vandalizada, pero con mucha historia. Antes aquí es que ya lleva como unas cinco décadas abandonada. Lo que la gente cuenta es que se parecen unos niños pequeños, como de cinco y nueve años. Oscar trabaja en el estacionamiento y dice que los clientes han sido testigos de las apariciones. Él afirma haber visto una madrugada a una niña vestida de blanco a través del retrovisor de su vehículo. La Casona es propiedad de la familia Padilla, empresarios dueños de las zapaterías Tres Hermanos. Desde hace 30 años quedó por completo abandonada, se cree que por el frágil estado en que se encuentra. Aquí donde estamos es como que lo más seguro porque están los cimientos, pero por decir eso, escaleras son muy peligrosas. Entrar a los cuartos también se ve muy peligroso el piso. Se siente ya blandito, como que si le haces un mal paso te vas para abajo. Han venido a verificar a las autoridades de protección civil la condición de la casa. La vivienda conserva los restos de cinco recámaras, sala, varias escaleras, un baño y una terraza. El moho y las grietas invaden las paredes. Debajo de la Casona había túneles que conectaban con el templo expiatorio y la Catedral de León. Estos accesos fueron bloqueados con bultos de tierra. Oscar refiere que la construcción ha sido hogar temporal de decenas de indigentes que fueron desalojados por los dueños. Ahora, solo la habitan tlacuaches e insectos. Oscar cree que aún podría haber alguien interesado en comprarla, por su ubicación y tamaño. Por lo pronto, es el espacio preferido de grafiteros y curiosos que la visitan para tomarse una foto y ver si acaso se topan con alguna aparición. Con información e imágenes de Ivonne Ortiz. Correo al punto. Correo al punto. Correo al punto. Correo al punto.